Música Jóvenes estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizan campaña de limpieza en el Parque Municipal de Papanoa en el municipio de Tecpan de Galeana. Como parte de sus actividades de prácticas de campo en este corredor turístico de Bahías de Papanoa integraron esta noble acción de dar una mejor imagen a este parque ya que en las pasadas tormentas tropicales hubo grandes afectaciones como la caída de varios árboles. En entrevista a nuestro medio informativo los estudiantes de distintas disciplinas cuentan su experiencia en estos lugares de la costa grande. Mi experiencia en Papanoa ha sido realmente es un pueblo, además de que es muy bonito porque es una universidad de ecosistemas su gente es muy cálida se recibe muy bien en sus casas siempre yo siempre que vengo me llevo una grata sorpresa cada que venía. Muy bien, ¿y cómo ves aquí la limpieza del parque? que fuiste tú igual que tenías parte de esto. Es un proyecto muy bueno pero de verdad creo que es un buen inicio para empezar a reacondicionar el espacio público además pues más que estar limpiando creo que es más importante conservarlo o sea que no estar tirando la basura. Mi experiencia aquí en este bonito pueblo de Papanoa aquí en Guerrero es de que la gente es muy muy cariñosa son muy amigables se llevan una muy buena edición con respecto a la convivencia. Ahorita en unos momentos nos encontramos limpiando pues lo que es esta área del parque es una área verde la cual estaba un poco bueno quedó un poco maltratada después del ciclón que azotó pero gracias a todo el esfuerzo que se brindó por parte de los locatarios es una muy muy buena acción. No llevo mucho tiempo viniendo aquí pero estamos trabajando para proteger la flora y la fauna del lugar y ahorita estamos ayudando a recoger daños del ciclón y pues ya saben aquí estamos para dar la mano. También estamos trabajando en un proyecto de ballenas solamente que ahorita no es temporada comencemos más o menos en noviembre terminamos a mediados de marzo la temporada anterior tuvimos un gran número de individuos para este año esperamos tener un poquito más y seguir trabajando con todos los maestros de marzo del vuelo. ¿En este caso consideras que Papanoma puede ser un buen destino para el avistamiento de ballenas? No, claro que sí le estamos dando cursos también a los lancheros para tener un avistamiento responsable y ya estamos en trámites para conseguirle sus banderas. Bueno, pues yo vengo con motivos de investigación sobre todo con tiburones y pues me parece una zona muy interesante porque hay bastante cosas que agarrar solamente falta un poco de tiempo y trabajo con mi mente más que nada con las personas que pues me han mostrado bastante son muy hospitalarias las personas y son amables cuando uno quiere hablar con ellos si me brindan su atención si me dan un poco de su tiempo a pesar de que están ocupadas con esto de la pesca. Entonces para ti Papanoma es un lugar lleno de mucha diversidad no más que nada para poder explorar. Sí, de hecho hay diversidad que uno no se esperaba entonces sí lo convierte en un sitio muy interesante de estudiar. Coordinados por el biólogo César Arroyo Vega y la profesora Adriana Lechuga desarrollaron esas actividades apoyando a iniciativas de las autoridades locales. Y pues el día de hoy nos invitaron nos invitaron principalmente por el nuevo comisario la nueva comisaría que hay en Papanoma a aportar un poquito de trabajo comunitario creo que es importante que para nosotros como biólogos como investigadores como estudiantes como texistas como gente del pueblo como César vengamos a participar en esto a partir de un evento que hubo de una tormenta muy fuerte tumbó los árboles pero bueno, es natural pero lo que también percibimos es que hay mucha basura entonces invitamos a todo mundo a que demos un buen manejo de nuestros residuos de todo lo que tengamos en casa para nuestra basura todo el mundo tiene en sus casas terreno donde pueden reciclar la basura orgánica podemos vender el plástico podemos vender el castón el aluminio todo lo podemos separar entonces yo creo que eso nos va a ayudar invitamos a la gente que venga aquí al parque que pues no se lleve su basura no que se la lleve finalmente Arroyo Vega enfatizó la importancia de una cultura ecológica y proyectos de impacto ambiental en beneficio de este importante corredor turístico de Bahías de Papanoa realmente pues Papanoa o sea es muy bien yo como te lo he dicho como le hemos dicho muchas veces Papanoa tiene pues es rico nada más que hay que saberlo aprovechar y una cuestión es si tú no has visto en todas las redes sociales cuántos queremos un cambio y por ejemplo todos alzamos la mano todos queremos realmente un cambio y quién realmente quiere ayudar o quién quiere cambiar y pues son realmente son pocos como realmente lo ves son varios que decimos en Papanoa o el parque se ve sucio cuántos tú sabes muy bien cuántos venimos al baile cuántos queremos ver el parque bonito entonces pues hay que tener un poco de cultura realmente de de educación más que nada cuál es la si lucimos mucho Papanoa en redes sociales que es muy bonito las playas pero realmente cuidamos de ello próximamente pues en gestiones que estamos haciendo con Pet Pet Tatlán con esta microempresa que está ahí muy exitosa de hecho que está trabajando en Casi Guatanejo en Barra de Potosí muy exitoso entonces la próxima semana pues ya están por aquí con ellos pues gracias a los que hemos hecho pues van a traer unos repósitos incluso al mirador a las letras y pues eso va a traer un poquito como de conciencia más que nada porque otras empresas de otros lugares vienen a hacer cosas y por el pueblo más que nada bueno pues invitarlos no a que vengan que apoyen porque pues ahorita es el comisario y después podemos ser nosotros y entre todos pues hay que ser unidos no Papanoa tiene que ser unidos ejemplo de Costa Grande tiene que ser claro que sí este pues vemos ya a todos nos gusta la sombra ¿no? entonces este hay que ir haciendo un conciencia en reforestación entre mejor vegetación pues hay mejor mejor oxígeno y mejores condiciones ambientales otra cosa pues podemos hacer la invitación o tú con estos programas de Sembrando Vida si no encontramos aules pues podemos hacer la gestión con ellos ¿no? sabes tú que ellos están a la disposición este programa federal de Sembrando Vida ¿por qué? porque son árboles nativos tenemos que sembrar árboles nativos porque pues hay árboles que pueden afectar con el medio ambiente para CN6 Noticias informó Samuel Real Harrison CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche